Acción ¿Y cómo va eso? Hola, eh, bueno Perdón ¿Y cómo va eso? Bien Llegaron tres, pero no sé qué hacer Bueno, uno Juliana pide Tres deseos Salud, dinero y amor Ah, no pide nada No, no ¿No? No, siguiente Siguiente Juan Carlos ¿Quieres ser acto? 38 años Acción ¿Y cómo va eso? Bueno, han llegado tres Bueno No sé qué hacer Corte, vamos a... Acción ¿Y cómo va eso? Bien Bueno, han llegado tres No sé qué hacer A ver, pues... Bien, este dice Juliana, eh... Una estrella fugaz Quiere salud, dinero y amor Ah, no pide nada No, no No, no No, no Siguiente No Siguiente Corte, no sirve ya Acción ¿Y cómo va eso? ¿Y cómo va eso? Bien, han llegado tres Cien Bueno... ¿Sí? Sí 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 ¡Joder! 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 Acción ¿Y cómo va? Bueno, han llegado tres deseos A ver, decí Bien, el primero dice Juliana, quiere salud, dinero y amor No, no pide nada No, no Otro ¿No? Bueno Segundo Alejandra Dice Tiro moneda a la fuente Quiere dejar de meter la pata Bueno No sé Que se controle un poquito, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué le digo? No, que eso es cosa de ella Que no tiene nada que ver O sea, la pendiente Bien Este está muy bonito Chica, chico, en el mismo lugar Mismo deseo Bueno Sí ¿Listo, no? Sí ¿Listo? Bueno Corte Acción ¿Cómo va? Hola Bien, han llegado tres El primero dice Juliana Quiere salud, dinero y amor No No, no pide nada No, no, otro ¿No? No, siguiente No Bien Este Estrella fugaz Desea ganarse la lotería ¿Cada cuánto fueron? No 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 la compra Acá Ah, entonces no 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 Que le ponga un poquito de dinero Bueno Que la compren Bueno, este está bonito Es chica, chico, en el mismo lugar Y piden el mismo deseo Bueno Sí, dale Ese sí Bueno ¿Listo? Sí Bien, gracias Corte Bien